Un día como hoy... Es momento de conocer el algoritmo del poder, con Lucas Pombo. Además de lo que pasaba con Camilo Torres un día como hoy, Lucas, ¿cuál es el algoritmo? Pues Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar de las federaciones de departamentos y de municipios, porque nos enteramos que estas dos organizaciones que agrupan a los alcaldes y a los gobernadores del país se la van a jugar a fondo con una polémica propuesta que ya se ha hecho en el pasado y es la de unificar las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas con las elecciones locales en las que se elige a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Quienes defienden esa iniciativa, Julio, sostienen que llevaría a un menor costo logístico, lo que cobra especial importancia en épocas de pandemia y aportas de una reforma tributaria. También sostienen que tendría un impacto positivo en términos de gestión al unificar los planes de desarrollo a nivel nacional y local. Pero ojo, Julio, con el gran asterisco de esta propuesta que tiene que ver con la forma de implementarla, porque para llevarla a buen puerto se tendría que ampliar el periodo del presidente de la República, Iván Duque, y del Congreso de la República hasta el año 2024 o reducir el periodo del próximo presidente y el próximo Congreso de la República en dos años. También está la alternativa de ampliar o reducir el periodo de alcaldes y gobernadores en todo el país. Usted recordará que eso sucedió en épocas del alcalde Enrique Peñalosa, esa propuesta hecha por Azocapitales y se generó una polémica monumental, pues las federaciones de departamentos y de municipios ya están empezando a tomar la temperatura para volver a presentar con toda la fuerza ese proyecto de unificación de las elecciones locales y elecciones presidenciales y legislativas. Así que mucho cuidado por el cómo, porque podríamos estar ante un periodo más largo del presidente Iván Duque o un periodo más corto del próximo presidente de la República. Señor director del algoritmo, me parece de un peligro ilimitado esa propuesta. Solamente si se consiguiera un acuerdo total de las fuerzas políticas sería viable, pero iniciar el estudio de un proyecto de reforma constitucional con los efectos que usted señala crearía un conflicto adicional a la ya muy desordenada situación de orden público que afecta a Colombia por las diferencias y divisiones que cada día son mayores en el esquema político colombiano. Señor presidente, el algoritmo, ¿hay tiempo para eso? Sí, señor. Sí, señor. Hay tiempo para eso dependiendo de qué tan pronto presenten el proyecto de acto legislativo. Pero si logran que las mayorías del Congreso aprueben rápidamente el proyecto, hay tiempo. Está apretado, pero hay tiempo. Pero ya las dos federaciones que usted sabe el poder que tienen, ya sacaron el termómetro porque tienen toda la intención de tramitar ese proyecto. Exacto. Entonces, ¿quedaría el presidente Duque con seis años o el nuevo presidente con dos años? Exactamente. Si es que no se quieren meter con las elecciones de alcaldes y de gobernadores, pero en todo caso eso va a generar un terremoto político porque ninguna de las posibilidades para implementar esa idea pues es fácil desde el punto de vista político porque implica recortar o alargar los periodos de los mandatarios. Uy, pero lo que dice Alberto Lucas, si eso no se sientan todos, y cuando digo todos, es todos, sin mandar cartas, no, vía Timochenko, no, sino sentados todos, eso ponerlos de acuerdo es muy difícil, ¿no? No, imposible. No van a poner de acuerdo a todo el mundo en esa idea, pero es una propuesta que está en la cabeza y que tienen toda la intención de promover. Recuerden que el experimento que se hizo en ese sentido fue el que produjo la reacción brutal del partido del general Rojas Pinilla sobre la elección del presidente Misael Pastrana. Esa fue la única vez en la que los colombianos votaron por todo el mismo día y el resultado fue catastrófico. Y le traigo el último precedente de eso y fue hace tan solo unos pocos años, lo presentó a Socapitales y muchos sostuvieron que detrás de eso estaba Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, cosa que generó un terremoto político inmenso y finalmente se cayó el proyecto, pero van otra vez.